Gracias, Katherine. Muy buenos días. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno, vamos a empezar hablando de lo que sucede con los rayados del Monterrey y es que las malas noticias llegan al campamento al Vía Azul. Rodolfo Pizarro, que salió lesionado del clásico regiomontano con una molestia muscular en la pierna derecha, aún así acudió al llamado de Gerardo el Tata Martino para la selección mexicana, pero ahí lo regresaron porque la dolencia era fuerte, le hicieron un estudio y se diagnosticó que Rodolfo Pizarro presenta una lesión muscular grado 2 del músculo semimembranoso derecho. El tiempo estimado de recuperación es de al menos tres semanas, por lo que se perdería Rodolfo Pizarro prácticamente todo el mes de estar reposando y recuperándose de este desgarro en su pierna derecha. Malas noticias para el Monterrey. Y bueno, pues ya que estamos hablando de rayados, el equipo de Tigres había metido pues una queja a la Liga MX por esta agresión de Matías Craneviter, pues el jugador argentino rompió el silencio mediante su cuenta oficial de Instagram, donde pues ofrece disculpas, dice que lo siente, dice le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición, tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos, me equivoqué y me encargaré que no se repita, así es como Craneviter se disculpa después de los hechos acontecidos en el clásico regiomontano, donde queda evidenciado este duro golpe que le mete a Soteldo en la parte de atrás de la cabeza. Y bueno, pues el que parece que ya va a encontrar trabajo rápidamente es Javier El Vasco Aguirre, que hace menos de dos meses fue destituido de su cargo como entrenador de los rayados del Monterrey, sin embargo todo apunta a que El Vasco estaría regresando a los banquillos de la Liga allá en España, así lo han informado y ha trascendido en medios españoles, se dice que Javier El Vasco Aguirre estaría llegando al equipo del Mallorca de la primera división española para ayudarlos a no descender, el Vasco está acostumbrado a pelear en esta clase de equipos, ya lo ha hecho anteriormente en la Liga de España y ahora se dice que estaría llegando al Mallorca, que actualmente está en el lugar 17 de 20 equipos, complicada la situación, pero el Vasco pues de esto sí le sabe para estar peleando descensos, no pudo pelear campeonatos con rayados, pero esto del descenso pues sí le sabe bien Javier Aguirre. Y bueno, vámonos con lo que sucede con Tigres, estas imágenes son del entrenamiento nocturno que tuvieron el día de ayer, donde los felinos ya estuvieron preparándose para el partido amistoso en Houston, Texas, viajaron ayer por la tarde, llegaron, hicieron algo de entrenamiento, los felinos estarán enfrentando el día de hoy a las 18.30 horas, es decir, 6 de la tarde con 30 minutos, a las Águilas de la América en territorio tejano, allá en Houston, y después tendrán un partido más por lo pronto, hoy es ante la América, después estarán enfrentando a los tuzos del Pachuca en esta gira de partidos amistosos, aprovechando la fecha FIFA, acercando a Tigres con su afición que tienen allá en territorio tejano. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Miguel Herrera, porque no viajan. Nos dije, había salido con molestias, entonces no lo vamos a desear, no nos vamos a meter viajes y partidos que no necesitan, lo está haciendo bastante bien como para nosotros equivocarnos, no queremos caer en eso. Pues mira, desafortunadamente ese partido lo teníamos previsto después de haber jugado con ellos, ahora bueno, pues obviamente desafortunadamente como sabemos, pues se da un partido que se viene, venga a jugar contra ellos y por el torneo en el cual estamos pegando la punta de tabla, pero nos servirá, reitero, nosotros tenemos muchos jugadores, podemos ver a los jugadores que agarren ritmo, ya después planearemos el partido oficial. Bueno, y quien recibió un merecido homenaje fue Tomás Boy Espinosa, el jefe estuvo pues de manteles largos después de su fallecimiento, su familia se dio cita en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Organización Deportiva, donde estuvieron presentes pues alumnos y sobre todo invitados especiales para rendirle un homenaje a Tomás Boy Espinosa. Aquí vemos parte de lo que sucedió el día de ayer por la tarde, donde estuvieron presentes figuras como Jerónimo Barbadillo, Luis Eugenio Todd, que fue representante, más bien el rector y presidente del equipo de Tigres en su periodo donde fueron campeones con Tomás Boy Espinosa, Juan Manuel El Abuelo Azuara, Mateo Bravo, el ingeniero Rodríguez, entre otros, que estuvieron, bueno, pues teniendo la oportunidad de contar anécdotas y demás. Así se le rindió homenaje a un grande de las máximas figuras en la historia de los Tigres. Habló Barbadillo quien estuvo presente, patrulla, su compadre le deja un gran hueco en el corazón. Regresas ahora a México y te encuentras con esta noticia, ¿no? El fallecimiento de Tomás Boy. No, yo he venido especial por este problema, porque me enteré en Italia, me enteré del fallecimiento de Tomás, de mi compadre, y es justo que esté acá presente yo para convivir con sus hijos. ¿Qué te dejó tu compadre? ¿Qué fue lo que te dejó tu compadre? ¿Qué fue lo que me dejó mi compadre? ¿Son recuerdos que te dejó? Son recuerdos que los guardo dentro del corazón porque son cosas tan tan positivas como negativas, pero tú sabes que la vida es así. Bueno, y las palabras de Jerónimo Barbadillo en este homenaje que se le rindió a la memoria de Tomás Boy Espinosa. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.